hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender hacer una costura muy interesante una costura que en muchas ocasiones cuesta trabajo realizar y esta costura la aplicamos cuando tenemos talles o blusas sin mangas y cuando especialmente las prendas van forradas cuando llevan un forro interior que cubre toda la parte en este caso yo lo que voy a hacer es un vestido estoy formando la parte del talle y voy a cerrar la parte de la sisa ya cerré aquí parte del escote y entonces me queda la sisa todavía pendiente muchas veces esta costura se complica que hay quien termina poniendo bies pero la manera correcta de hacerla la vamos a explicar vamos a explicar en esta ocasión cómo hacer la costura conocida como costura de taco se llama de esta manera porque cuando doblamos la tela doblamos las piezas por la parte de adentro parece que estamos formando un taco mexicano verdad porque estamos en méxico aquí la conocemos así pero también es conocida como costura de sisa o costura de volteado de sisa que es para el forro precisamente vamos a aprender a hacerla en la máquina de coser bueno pues aquí tengo la sisa que voy a coser en este caso una de las dos solamente y lo que voy a hacer es prepararla planchando las costuras de preferencia si es que las lleva planchadas y las lleva volteadas hacia un lado abiertas es igual pero ya listas para que no me cueste trabajo a la hora de ir cosiendo especialmente cuando tenemos cortes como el corte francés ya que tengo listo esto lo que tengo que hacer es presentar o preparar aquí cómo va a quedar ya doblada las las telas las piezas mira aquí se supone que tengo el forro y la tela entonces lo que yo voy a hacer es doblar una que es la tela y doblar el forro hacia adentro como si ya estuviera listo esto ya que las tengo así preparadas y listas para formar entonces meto la mano especialmente voy a empezar a coser del lado que está más reducido el hombro en este caso es el delantero a veces pasa que es en los dos o sólo en uno entonces mira ya que tengo ahí voy a agarrar entonces por dentro estos dos dobleces que ya preforme estoy agarrando aquí la tela así ya doblada y el forro y así justamente los voy a sacar por la parte de abajo donde estoy entrando y aquí mira tengo esto aquí se alcanzan a ver las costuras del hombro que voy a desdoblar un poquito más para que yo pueda empezar a coser justo donde está el hombro desdoblo también la de la tela y entonces las emparejo por dentro esta es una forma de coser es una de las más complejas porque hay una muy sencilla que es como encajonar pero a veces las prendas requieren que hagamos terminados así mira entonces ahí la tenemos y por eso se llama taco porque mira aquí es como si se formara un taco rellenamos aquí en medio y entonces parece que tenemos una tortilla aquí verdad un taco pero en lo que estamos aquí cociendo pues es esto aquí te puedes ayudar de un arfiler pero te voy a dar un secretito un tip que te va a ayudar mucho muchas veces dejamos las prendas iguales es decir cosemos así al ras las dos pasa que algunas especialmente si ponemos un forro de este tipo que es stretch este se va estirando se va ampliando y aunque planchemos se sigue viendo el forro por el derecho lo que vamos a hacer es vamos a bajar un poco la tela y vamos a dejar que el forro sobresalga aquí quizás se alcanza a vercibir un poquito pero mira aquí sobresale el forro unos milímetros quizás tres a cuatro milímetros solamente esto te va a ayudar a que tu costura nunca se voltee nunca se vea el forro por el derecho y entonces te quede perfecta entonces mira aquí yo voy a poner un arfiler para hacer coincidir la costura del hombro y de aquí me voy a seguir acomodando todo el contorno hasta llegar al otro lado voy a coser a un centímetro que fue la costura que yo dejé también puedes coser a medio centímetro para evitar la necesidad de hacer cortes pero hay telas como esta que yo estoy cosiendo que a veces necesitan que cosamos más porque la tela se empieza a deshilar mira como es este el caso entonces es mejor coser más adentro y hacer los cortecitos ok entonces mira lo que voy a hacer es ir cosiendo y sacando el forro voy acomodando costura recuerda que si están abiertas las costuras respetamos como están y así vamos a ir cosiendo todo el contorno como esto lo vamos a ir jalando quita el arfiler para que no te vayas a picar a la hora que avances y mira te voy a dar una recomendación también aquí de una vez puedes ir cortando con el deshebrador con unas tijeras de punta puedes ir cortando cada cierta distancia hacer unos cortes porque como es una costura curva necesitamos voltearla y para que se voltee bien pues necesita estos cortes entonces mira voy cortando así de esta manera ya puedo ir jalando y puede dejando lista esta costura entonces voy voy jalando más y sigo cosiendo y así es como me va a ir quedando recuerda hacer estos cortes para que tu sisa tu costura quede bien acomodada voltee perfectamente mira por ahí te lo comenté en otro vídeo pero si no lo has visto te lo recuerda en este cuando hacemos estos cortes para que no se marquen en la tela lo que hacemos es en la tela los cortamos a una altura y en el forro los cortamos en medio de los otros cortes mira por ejemplo aquí tenemos 1 2 3 y los de acá están en medio de esos de manera que cuando se voltea la tela no se marcan por completo entonces mira vamos a continuar cosiendo todo el contorno hasta darle toda la vuelta quiero que observes cómo concluimos con esta costura recuerde ir sacando un poquito el forro solamente unos milímetros respetando costuras esta costura también se hace en chalecos se hace en vestidos de tirantes anchos que vienen incluidos en la prenda y bueno este tipo de cortes que así son sin manga precisamente que son un poco más amplios bueno pues también se le tiene que hacer este tipo de acabado que es el mejor el más elegante que se le no vuelvo a repetir esto estoy cortando a la mitad del espacio que queda cuando hago los cortes primero en la tela y sigo avanzando hasta llegar a la otra parte recuerda que esto no es tan sencillo como solamente coser por ejemplo a veces hay quien dice pues voy a jalar la tela y entonces voy a empezar a coser a veces cuando ya no te cuando ya tenemos armadas las demás piezas pues se puede uno dar cuenta que de qué lado se empieza a coser pero cuando uno empieza a veces a coser puede cerrar el escote las cizas y después unes el costado y resulta que a veces no se acomoda el forro se tuerce esto es porque precisamente lo tienes que empezar a coser de un lado hacia el otro y tienes que acomodar la prenda por dentro no es tan fácil como parece verdad o no es tan sencillo de acomodar como uno creería tiene su chiste como decimos por acá en méxico pero si se puede lograr verdad sabiendo la técnica correcta entonces aunque aquí me estoy tardando un poquito porque estoy haciendo los cortes ya después no tendré que regresar a hacer los cortes porque a veces eso es lo que nos cuesta más trabajo volver a abrir aquí la prenda y entonces ir haciendo los cortes que te estoy indicando y nos vamos con calmita el punto es que quede bien y entonces mira aquí voy a encontrar otra vez la costura donde inicie hasta ahí termino de coser llego sobre la costura y termino haciendo unos cortes en la parte que queda los hacemos a lo largo de todo todo el contorno de la sisa pues toda la línea la forma es curva entonces necesita cortes para que se acomode bien si usaras otra tela que no se decide mucho puedes coser a medio centímetro hasta menos a unos tres milímetros más o menos cuatro milímetros y no hay problema de que no hagas los cortes se voltea en la mayoría de las prendas verdad se voltea esta costura bien por aquí te voy a dejar al final un vídeo donde explicamos precisamente cómo coser costuras curvas y te explico todos estos secretitos estos tips mira entonces ya quedó la sisa terminada aquí la tenemos ahí tú la puedes observar todo el contorno de la sisa ya cosido ahora de todos modos vamos a hacerle una costura de carga para que no se voltee para esa costura de carga yo voy a utilizar un pie prensa telas que apenas te presenté en algunos videos anteriores que es el pie prensa telas para coser costuras de carga o también conocido como pie de compensado de compensador entonces lo voy a utilizar aquí porque me va a facilitar esta costura y esta costura se la voy a hacer del lado del forro de esta manera me va a quedar mejor y el forro no se va a asomar hacia el lado de la tela va a quedar bien definida esta costura sale estoy utilizando un pie compensador de un dieciséisavo para que me la deje muy pegadita al lado de la tela entonces mira voy a entrar del lado del forro por ahora para que se adapte este pie prensa telas y mira voy a entrar por el lado de abajo de atrás voy a doblar la costura hacia el forro aquí voy a procurar abrir el espacio para no coser parte de atrás de la tela del forro ninguna de estas ok voy a empezar de este lado y entonces aquí pues vamos a ir ayudándonos para ir acomodando poco a poco las partes voy a entrar hasta que encuentre la costura sin agarrar ninguna otra parte de la blusa o de la prenda si no pues voy a coser algo que no, no va aquí sale entonces aquí encontré la costura a veces en algunos casos es imposible llegar aquí para hacer esta costura de carga entonces cosemos desde donde sea posible pero en la mayoría de los casos se puede con un poquito de paciencia puedes acomodar y llegar a este punto mira ahí lo tengo y entonces voy a empezar a coser aquí vamos a ir siguiendo la forma al principio cuesta un poquito acomodar ya después pues es más fácil vamos volteando las costuras como ya tiene cortes a veces no se acomodan pero hay que irlas volteando así al lado del forro para que estas nos queden bien definidas y vamos acomodando en forma curva aunque va pasando recto pero yo aquí voy formándole la curva bien para que esto me quede perfecto ya viste es que sencillo es utilizar este pie y mira el acabado excelente que nos está dejando por eso es que algunas veces uno ve las prendas hechas en fábricas y dice uno como le hacen para que les quede derechito y sobre todo pues para que lo hagan tan rápido obviamente pues lo puede uno lograr con práctica pero muchas veces los costureros no tienen tanta práctica tienen los recursos, las herramientas que facilitan esos trabajos mira y aquí pues voy a llegar otra vez al punto donde inicie tenemos que quitar todas las telas que nos puedan causar problema para llegar al punto solamente agarrando la costura y el forro terminamos con remate cortamos hilos aquí entonces tenemos lista nuestra sisa mira y te voy a mostrar ahora como nos quedo esto es por el revés tu puedes observar aquí que la costura se acomoda y mira el consejito que te decía que dejaras más corto el forro nos ayuda mucho porque si tu acomodas aquí el forro no se va a salir hacia el derecho podemos voltear la sisa hacia el derecho y el forro nunca se va a salir aunque lo hayamos dejado exacto pero a veces aún así se ve verdad entonces mira ahí tenemos la sisa cosida solamente con una planchada queda listo esto y entonces tenemos lista la presentación de esta prenda también voy a coserla del otro lado para tenerla lista y entonces pues ahí terminamos con esta parte de los acabados de las prendas de vestir pues amigos de la costura esto fue todo en este breve video espero que te haya gustado si te gusto regálame un like recuerda también suscribirte si no lo has hecho en el botoncito rojo de abajo recuerda también activar las notificaciones para que los videos te lleguen cuando los subamos también no olvides visitarnos en nuestras redes sociales facebook, perdón instagram y twitter donde también nos encuentras como amigos de la costura déjanos en los comentarios que te parece este tipo de acabado porque pues tus opiniones nos enriquecen mucho y enriquecen a todos los amigos de la costura nos vemos en otro video más adelante adiós